¡Feliz Navidad chiques! En el vídeo de hoy os voy a mostrar cómo vosotros también podéis crear vuestra propia ducha camper con agua caliente por menos de 20 pavos que os va a servir para vuestro coche camper, vuestra furgo camper o para la caseta que tengáis en el jardín. Me da igual, funciona en todos los casos. Y para celebrar que ya sois 20.000 los que nos estáis siguiendo en nuestras aventuras racanas por el mundo, he decidido haceros un regalito y voy a sortear una de las duchas que usamos en este vídeo para vuestra camperización, porque a quien no le gustan las cosas gratis. Y os explicaré cómo podéis entrar en el sorteo al final del vídeo. Pero para ahora, dentro vídeo. Voy a empezar explicando la idea básica. Lo primero que teníamos que hacer es encontrar un recipiente en el que podríamos llenarlo de agua. Esto podría ser un cilindro, una caja, la forma que queráis. Pero para posicionarlo correctamente en el techo, un cilindro era la mejor opción. Ahora para la parte divertida matemática. Os lo he puesto muy simple chicos, así que no os estreséis. Gracias a nuestra experiencia previa viviendo en furgoneta, calculamos que necesitaremos unos 6 a 8 litros por persona por ducha. En este caso, la longitud de nuestro tubo estaba determinado por el coche, ya que no podíamos tener algo más largo de 230 centímetros. Así que solo podríamos jugar con el diámetro del tubo PVC. En nuestro caso, nuestro tubo tenía un diámetro de 9 centímetros. Es un radio de 4,5. Así que solo tenéis que rellenar dos valores en esta ecuación matemática. Pi lo multiplicáis por el rayo cuadrado multiplicado por el ójito de vuestro cilindro. Esto nos daba unos 14 litros, que para nosotros nos daba suficiente para una ducha de 2 minutos cada uno. ¿Qué queréis más agua? No problem. Encontráis un tubo que tenga un diámetro más grande. Que yo sepa, los desagües de inodoro tienen un tamaño estándar de 12 centímetros de diámetro. Y como podéis ver, si encontráis un tubo de estas dimensiones, os va a dar 26 litros de agua. Y créeme que vais que chutas. Bueno, ya tenemos el recipiente de nuestra ducha. Pero ahora, ¿cómo hacemos que esté caliente? Pues muy fácil chicos, con el sol, lo único que tenéis que hacer es pintar vuestro recipiente negro. ¿Por qué? Pues si os acordáis de las clases de ciencia en el cole, el blanco hace que rebote los rayos. Mientras que el negro los absorbe. Y con dejar el coche un par de horas al sol, el agua lo tendréis a 50 grados. Y ahora, para el mecanismo. Si vosotros tenéis una furgoneta alta, hoy es vuestro día especial. Porque lo único que necesitáis es meterle una manguera. Ya que gracias a la altura que tendrá vuestro furgo, la gravedad misma te dará presión suficiente para tener una ducha. Pero si como nosotros, sois unos pringados y vivís en vuestro coche, la altura no es suficiente. Así que necesitas una bombona de agua. Y lo mejor que podéis hacer es compraros una de estas duchas portátiles de 12 voltios. Se enchufan directamente al coche, tiene la bombona incluida y es que encima no cuestan nada. Son unos 14 euros. Podéis encontrarlos en mi tienda de Amazon en el link de la descripción. O si no, tener mucha suerte como nosotros y encontrarlo de segunda mano por 6 euros en Facebook Marketplace. Ahora que ya más o menos sabéis cómo funciona, esto nos lleva al proceso de construcción. Para los que habéis visto mis vídeos anteriores, sabéis que me gusta mucho reciclar las cosas. Desde un punto de vista ecológico y también desde un punto de vista económico. Solemos buscar materiales gratis para nuestros proyectos en Facebook Marketplace, Miranuncios, Gumtree y en este caso en el vertedero del pueblo. Donde encontramos un tubo de PVC que podríamos reutilizar como el contenedor de agua de nuestra ducha. De ahí fuimos a la tienda de bicolaje y compramos las piezas necesarias para sellar el tubo y para ponerle una tapa de enrosque. Para que fuese más accesible rellenar el depósito de agua. La idea es que en uno de los lados ponerle un tapón y en el otro de los lados ponerle una de estas piezas que también creemos que ha costado un euro o una cosa así. En forma de L, ¿vale? Y añadirle esta parte para poder desenroscar. ¿Qué vamos a hacer con eso? Vamos a meter aquí el motor de la ducha portátil. El proceso de fabricación en verdad es bastante simple. Cortamos los dos lados del tubo PVC para que fuese un corte limpio y lijamos todas las piezas por dentro y por fuera. Bueno, dependiendo si era en la parte hembra o macho. Para poder pegarlas mejor, ya que es imprescindible limpiar y lijar las piezas antes de usar el pegamento. Esto es un tipo de cola especial que se suele usar para unir piezas de PVC y tubos. Nosotros, por suerte, nuestro jefe tenía de sobra en su taller, así que no salió gratis. Pero lo podéis encontrar por un par de euros en cualquier tienda de bricolaje. Es bastante pegajoso, ensucia un huevo y bastante tóxico. Así que hacerlo en una zona ventilada y con guantes, no como nosotros. Una vez pegado todo, lo dejas entre 24 a 48 horas a secar. Dos días después, de nuevo usando pintura reciclada, pinté el contenedor entero de negro. Ayudará a calentar el tubo más rápidamente en el sol. Y no os creáis que esto es una pintura especial o algo, ¿eh? Es pintura negra de pizarra. A día de hoy no se ha pelado. Fijo que hay otros mejores, pero bueno, usad lo que tengáis por casa. Una vez seco y después de 20 minutos de Smile haciendo el payaso, tocaba instalarlo en el techo del coche. Que obviamente vais a necesitar las barras del techo para poder fijarlo. Nosotros, como somos súper ingenuos, pensamos que con un poco de cuerda podríamos atarlo tal cual y no se movería. Fail absoluto. Así que plan B, con la ayuda de uno de los mejores amigos de Smile, el queridísimo Rey Lui, que lleva como 10 años trabajando y viajando en barcos, nos enseñó cómo atar un nudo náutico que él usa literalmente para sostener barcos en el aire. Vamos, que no se te va a mover a ninguna parte. No me voy a poner a explicarlo porque creo que es mucho más fácil con un videotutorial. Así que dar la pausa, rebobinar, pero bueno, es un nudo bastante fácil. Atamos el contenedor de agua usando este nudo en las dos barras del techo. Y os digo yo, chicos, que lleno hasta pesando 20 kilos y conduciendo a 100, no se ha movido ni un milímetro. Para rellenar el depósito lo hacemos de varias maneras. Cuando estamos cerca de una toma de agua, un grifo o una fuente, usamos una manguera con este mini adaptador para enchufarla al grifo y rellenarlo con más facilidad y más rapidez. Y cuando la manguera no nos llega, pues a la antigua rellenamos una garrafa de agua debajo de una fuente y así rellenamos el depósito. Y ahora tocaba poner nuestra teoría a la práctica, ya que decir verdad, no teníamos ni idea si va a funcionar o no. 56, 56 grados. Ha pasado una hora. Está calentita. A ver, ¿qué me dice esta máquina? Pone que está a 48 grados. Ya os he enseñado la teoría de cómo funciona, cómo construir lo barato. Y ahora toca enseñaros cómo lo usamos. Puntos importantes a tomar en cuenta. Más o menos este tanque es de unos 18 litros o por ahí. Así que te da de 5 a 10 minutos de agua caliente. Así que lo que suelo hacer es que me enjuago en cera, lo apago y luego usando un jabón biodegradable, que es súper importante chicos, me enjabono el cuerpo entero. La razón por la que siempre usamos jabón biodegradable es porque no sabemos dónde nos vamos a duchar cuando acampamos. Así que a mí no me sabe mal llenarlo todo lleno de jabón sabiendo que no estoy jodiendo las plantas. Tienes que dejar obviamente el coche una hora, dos horas o por ahí al sol antes de ducharte y tienes que ducharte antes del atardecer. Porque es que si no vas a estar helada al salirte de la ducha. Y obviamente si lo dejas demasiado tarde el agua se va a enfriar porque de la misma forma que el sol lo va a calentar, el frío lo va a enfriar. De lo normal siempre me ducho en bikini porque estamos en campings públicos y está repleto de peñas. De vez en cuando me duchan en bolas cuando no hay nadie y a veces nos duchamos en las duchas públicas que encontramos viajando. Y ahora para la parte que todos estáis esperando, que es como conseguir una ducha gratis. Lo único que tenéis que hacer es suscribir a mi canal de YouTube, ir a mi cuenta de Instagram y seguirme por ahí. Y en mi último post sobre ducha pondré toda la información del sorteo. Y en el vídeo de la semana siguiente subiré al ganador. Espero que os haya molado este vídeo. Obviamente esta ducha no es la mejor ducha del mundo entero. No vais a conseguir 50 litros de agua caliente porque si queréis eso os gastáis 200 pavos en un termo. Se trata de una alternativa buena, bonita y barata que podáis usar en vuestras campionizaciones. Quería darles las gracias a Raúl y a Juan que son los primeros patrocinadores que tengo en Patreon. Para los que sois nuevos al mundo Patreon es una página web donde puedes apoyar a tus creadores favoritos. Hay diferentes niveles de suscripción donde puedes pillarte a salvapantallas, vídeos en exclusiva. Cotilleos, unas horas de consultoría para que te ayude con vuestros viajes, etc. Lara del futuro en cuarentena. Estaba a punto de decir lo de siempre. Bueno chicos, os veré la semana que viene en el vídeo próximo. Pero los que me seguís sabéis que tardo por lo menos 50 horas en hacer cada vídeo. Y suelo tardar un poco más. Así que os veré dentro de tres semanas por ahí. Chao. 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 Chao.